Bueno amigos televidentes de Canal Noticias Retalteco, quiero indicarles que un accidente de tránsito se ha generado aquí en la entrada al barrio San Luis, zona cinco de la cabecera departamental, la información que tenemos es que un vehículo que se dio a la fuga, las atropelló, un vehículo que se dio a la fuga atropelló a dos señoritas en este lugar, ya, es el carro, ¿qué dice? Ah eso yo, un poquito para adelante, ah bueno, bueno, así que seguimos llevándole la información acá a todos ustedes que nos siguen a través de nuestra plataforma digital, accidente de tránsito en la avenida de acumulación, al final de la novena avenida, zona uno de retableo, para que usted pueda saber dónde sucedió este accidente de tránsito, vean ustedes, ahí está siendo trasladada en estos momentos en la fémina, señor Evelyn, trabajadora de farmacia Farmato. Les decía a ustedes que dos señoritas fueron las accidentadas en este lugar, ahí están, una de ellas pues está siendo atendida, las dos están siendo atendidas, vehículo se dio a la fuga, según la información que se tiene a, bueno, que tenemos conocimiento, es que un vehículo que se dio a la fuga pasó atropellando a las dos señoritas, en este momento las señoritas se conducían a bordo de una motocicleta, la motocicleta cuando fueron atropelladas por, eh, un vehículo que se dio a la fuga, es la información que se tiene hasta este momento, aquí en avenida circunvalación, zona cinco, bueno es en la entrada, entrada hacia el barrio San Luis, zona cinco de la cabecera departamental, aquí se da este accidente de tránsito que estamos viendo en este momento, el vehículo las pasó atropellando, parece que son trabajadoras de una, pues, farmacia las señoritas, el vehículo responsable se dio a la fuga, es la información que se tiene, dos señoritas fueron atropelladas por un vehículo que se dio a la fuga, ellas se conducían a bordo de una motocicleta tipo Navi, la que estamos viendo en este momento, en este accidente de tránsito que se da aquí en la entrada del barrio San Luis, zona cinco de la cabecera departamental, transmisión que llega gracias a HP Motos, más cerca de tu moto imposible, gracias al laboratorio clínico Bioanálisis, en la zona uno de la cabecera departamental, la casita de Angie, la casita de Angie, en, ahí está la casita de Angie con juguetes, productos para bebés, en Avenida El Rastro, frente a las gaviotas, zona tres de la cabecera, zona cuatro de la cabecera departamental, bueno, gracias, les decía a ustedes, también a HP Motos, más cerca de tu moto imposible, casa musical de todo para equipar su hogar, ahí, pues, el accidente de tránsito que estamos viendo en este momento, aquí en la entrada al barrio San Luis, zona cinco de la cabecera departamental. San Luis, zona cinco de la cabecera departamental.